Gracias por estar en sintonía con nosotros, volvemos a conectar con nuestro compañero Osiris Mora desde la Fiscalía del Distrito Nacional, dando seguimiento a los detenidos por el caso de César, el abusador, adelante Osiris. Gracias, saludos y nos encontramos en la Fiscalía del Distrito Nacional, en donde la Oficina de Atención Permanente aplazó para el próximo lunes a las 9 y media de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra el ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dottel y otras tres personas más, quienes son acusadas por parte de las autoridades de pertenecer supuestamente a la red de narcotráfico que dirigía César Emilio Peralta, el abusador. La medida de coerción fue aplazada a los fines de que, ya que el Ministerio Público no depositó las pruebas y que también faltaron dos abogados de dos de los imputados. A la salida de Octavio Dottel de la sala de audiencia vamos a escuchar qué fue lo que nos manifestó. Pichando en un terreno a un grado bajo cero de frío y tener que pichar a ese nivel. Mi dinero me lo gané limpio. No tengo nada que ver con este caso donde me ha involucrado aquí la justicia. Me siento muy mal. Me han tratado como un delincuente. Algo que yo nunca he vendido. No soy delincuente. Esta información será más ampliada, más detallada a las dos de la tarde en la emisión de Noticias Telemicro. Ahora retorno a los estudios. Gracias Osiris por tu reporte. A las dos no se pierda detalles ampliados de esta y otras informaciones. Gracias. 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 Gracias.